Hace un mes, estábamos en entrega de turno en el hospital donde trabajo, me llamó mucho la atención el comentario del pediatra, mi compañero pediatra, respecto a la abolición de un paciente, se trataba de una paciente la cual había tenido múltiples hospitalizaciones, hospitalizaciones porque sufre de una enfermedad, una enfermedad crónica, pero quizás lo que más me llamaba del relato del compañero en el momento de la entrega del turno, era que culpaba a la madre de la mala evolución y de la evolución de su hija. La sorpresa fue cuando entré a la habitación de la paciente y me entrevisté con la madre, le comencé a preguntar a la madre que conocía respecto a la enfermedad de su hija, la enfermedad que padece su hija, se llama fibrosis quística, es una enfermedad pulmonar crónica en la cual existe un defecto en la producción de secreciones, las secreciones de estos pacientes son especialmente viscosas, lo que hace que estos pacientes sufran de obstrucciones intestinales, incluso pueden terminar con otras enfermedades como la diabetes mellitus, pero incluso a pesar de eso la principal complicación de estos pacientes son complicaciones respiratorias. En el relato de la madre, la madre no tenía conocimiento que su hija padecía de una enfermedad que no tenía cura, ella pensaba que su hija en 3-4 meses iba a salir del problema, tenía poco conocimiento también respecto a la importancia de utilizar los medicamentos para evitar la progresión de la enfermedad, con lo cual se repite lo que diariamente nos ocurre cuando atendemos los pacientes, tenemos verdaderamente serios problemas de comunicación con los pacientes. Nosotros los médicos y el personal de salud no nos expresamos muchas veces de la manera adecuada para que los pacientes entiendan y ajusten de alguna manera la importancia y la importancia que uno le da a la enfermedad con la importancia que debe tener. Y esa es una de las causas por las cuales la evolución de muchos de nuestros pacientes no es la que nosotros esperamos, porque no ajustamos las expectativas. En esta enfermedad, como les contaba, la acumulación de secreciones, es el mejor medio en el cual comienzan a crecer bacterias, bacterias que desafortunadamente son resistentes a la gran mayoría de los antibióticos que tenemos. Literalmente, producto de esa pelea entre el cuerpo tratando de defenderse contra esa bacteria y la bacteria tratando de subsistir, se generan lesiones pulmonares que son irreversibles, son verdaderos huecos, en donde en esos espacios es imposible que haya intercambio gaseoso. Esto lleva a una consecuencia de que los niños terminan muriéndose ahogados, porque en estos espacios no hay intercambio gaseoso. A pesar de los adelantos en los últimos 20 años en el desarrollo de nuevos medicamentos y en educación por parte de los médicos y mejoría en las tecnologías diagnósticas, todavía la sobrevida de un paciente con fibrosis quística, como la paciente que yo tenía en temida esa mañana, en los mejores centros del mundo, no sobrepasa los 30 años. En la gran mayoría de los países latinoamericanos, la expectativa no sobrepasa los 15 a 20 años. Entonces, existía claramente en la madre una disociación respecto a lo que tenía la paciente y respecto a lo que puede esperar del equipo de salud. ¿Por qué? Por un problema de comunicación. Además de que tenemos serios problemas de comunicación verbal, tenemos grandes problemas de comunicación escrita. Nosotros nos hemos convertido en especialistas en producir nuevos jeroglíficos en la edad moderna, que hace que los pacientes no los entiendan, las personas que están en las farmacias para entregar los medicamentos tampoco los entiendan. Entonces tenemos problemas no solamente en la comunicación verbal, sino en la comunicación escrita. Y eso impacta más de lo que uno piensa la evolución de un paciente, de cualquiera de nosotros cuando vamos a cualquier servicio de salud. El otro gran interrogante y el cual me he enfrentado con la paciente era, si bien existen además problemas de comunicación, ¿será que los medicamentos que le estamos dando en el momento funcionan? ¿Será que funcionan tal como yo aprendí en los libros y en la escuela de medicina? ¿Será que eso me puede explicar o no por qué la paciente ha tenido tantas hospitalizaciones en el último año? Y verdaderamente cuando uno prescribe un medicamento, en algunas situaciones, es un acto de fe. ¿Por qué finalmente es un acto de fe? Porque cuando uno revisa la gran mayoría de los estudios, los estudios que soportan la comercialización de un medicamento, son estudios hechos en poblaciones que son muy distintas a las poblaciones donde se utilizan los medicamentos. Los estudios clínicos usualmente son hechos en poblaciones muy homogéneas. Es más, muy pocos de esos estudios incluyen, en mayor o menor proporción, pacientes latinoamericanos, que tenemos características genéticas, ambientales, muy distintas a un paciente, a una persona en Norteamérica o en Europa. Solamente comparando medidas antropométricas básicas, existen grandes diferencias entre los pacientes que entran en los estudios de poblaciones norteamericanas solamente mirando la talla promedio respecto a la talla de un paciente en Latinoamérica. ¿Y por qué la talla es muy importante para un medicamento? Porque es el volumen en el cual se va a disolver el medicamento. Y en la medida en que cambie ese volumen, va a alcanzar mayor o menor concentración y eso se va a reflejar en que el medicamento sirva o no sirva. Entonces, los estudios clínicos tratan de alguna manera, hechos antes de la comercialización de los medicamentos, de abolir la variabilidad para tratar de explicar el funcionamiento del medicamento de manera no sesgada. Sin embargo, es gracias a la variabilidad y a la riqueza justamente de los seres humanos que hacen que la medicina no sea una ciencia puramente, sino sea un arte. Gracias a esa variabilidad, nos toca todos los días tratar de jugar con el ambiente, con las costumbres, con la genética, para tratar de que el medicamento me funcione igual como funcionó en el estudio clínico. Ahora, teniendo en cuenta de que justamente existen características que tiene un paciente o una persona en Latinoamérica que lo hace totalmente distinto a un paciente o una persona en Latinoamérica, esas diferencias, en primera instancia, subyacen en las diferencias en las cuales nosotros procesamos los medicamentos. El principal órgano que se encarga de procesar medicamentos, de cambiar los medicamentos, de alterar su estructura, es el hígado. El hígado es una máquina perfecta de destrucción de cualquier sustancia que entra al organismo. Ese es su papel. Pero también es justamente en esa maquinaria que tiene el hígado donde existen las diferencias entre una persona o un paciente en Europa y un paciente en Colombia o en cualquier país suramericano. Esa maquinaria que se encarga de destruir el medicamento que nosotros llamamos y que son las enzimas que se encuentran en el hígado son codificadas a partir de una secuencia de órdenes que se encuentra en el genoma. Es como una puerta en la cual el genoma es la serie de instrucciones en las cuales le dice al cuerpo cómo construir esa puerta. Pero resulta de que existen pequeñas variaciones en esa secuencia, en ese orden, para construir esa puerta entre un paciente y entre una persona en Europa, en América, frente a un paciente o la misma persona en Latinoamérica. Es decir, gran parte de las diferencias y la variabilidad en el procesamiento de los medicamentos es debido a diferencias genéticas. ¿Genéticas en dónde? En las enzimas, en la maquinaria que se encarga de destruir o dar paso al medicamento. Y esas diferencias tienen implicaciones clínicas muy serias. Hay personas que tienen un metabolismo muy rápido, una maquinaria enzimática muy agresiva que hace que cuando se tome el medicamento automáticamente se destruye. Entonces, clínicamente yo me voy a dar cuenta de que ese paciente tiene esa maquinaria altamente destructora porque cada vez que consulta a mí tengo que darle más y más dosis del mismo medicamento. Pero también existen personas cuya maquinaria metabólica es más lenta y con muy pocas dosis yo alcanzo el mismo efecto. Pero también tienen un problema que si yo sigo utilizando la misma dosis sin reconocer de que esa persona tiene una maquinaria metabólica lenta muy fácilmente lo puedo llevar a una intoxicación o a un eventual verso por medicamentos. Nosotros en la Universidad de Antioquia hemos hecho estudios tratando de comparar justamente la maquinaria metabólica nuestra respecto a la maquinaria metabólica que se encuentra en otras poblaciones especialmente en niños que van a ser sometidos a trasplante hepático o también en cáncer de pulmón. Y cuando comparamos la maquinaria metabólica y el procesamiento de los medicamentos en el cuerpo nos damos cuenta que esa secuencia de órdenes que van a dictar cómo se ensambla justamente esa maquinaria metabólica la nuestra es más parecida a las poblaciones asiáticas que a las poblaciones caucásicas como la europea o la norteamericana. Es decir esa impronta que nos dejaron nuestros antecesores cuando pasaron por el estrecho de Bering y poblaron Latinoamérica todavía está presente y está presente a pesar de las migraciones que hemos tenido y de la época de la conquista. Y eso explica por qué metabólicamente nosotros en el procesamiento de los medicamentos somos más parecidos a poblaciones asiáticas que a poblaciones caucásicas. Pero tiene una gran relevancia clínica porque resulta que nosotros la medicina que practicamos actualmente se basa en libros y en guías de práctica clínica hechas en Norteamérica o en Europa. Es decir cómo estamos tratando nuestra población con guías hechas para población caucásica cuando estamos reconociendo que nosotros procesamos los medicamentos no como los caucásicos sino como las poblaciones asiáticas. Y eso además de la inequidad y de grandes problemas en los sistemas de salud estamos encontrando que explica el por qué a una persona le sirve un medicamento y por qué a su vecino no le sirve. Me explica a mí como médico por qué mi paciente no responde igual que el paciente que yo veo en el estudio o en el libro nuestras diferencias genéticas. Pero eso también impone grandes retos retos como que nosotros debemos hacer investigación en nuestras poblaciones para generar nuestras propias guías de práctica clínica. Gracias a la nanotecnología ahora esos salones llenos de equipos han sido reemplazados por un solo equipo y el costo es cien y mil veces más bajo con lo cual es posible hacer detecciones de pequeñas variaciones en el genoma humano en nuestras poblaciones a bajo costo. Es más lo podemos hacer aquí en la Universidad de Antioquia. Los médicos que estamos educando ahora son médicos los cuales van a fundamentar los tratamientos farmacológicos no basados en guías de práctica clínica hechas en países caucásicos sino basado en su genoma. En este momento ahora acá en Medellín con pocos mililitros de sangre yo puedo en seis horas decirle a usted qué enfermedades tiene de qué enfermedades usted puede padecer en el futuro y además cuál sería el mejor tratamiento si usted llega a padecer de esa enfermedad. Es decir esta es la medicina personalizada medicina basada en las características de cada individuo y así estamos educando a los médicos de hoy en día. y esto lo estamos haciendo en el centro de información y estudio de medicamentos de la Universidad de Antioquia donde además estamos diseñando modelos matemáticos para tratar no solamente basado en características genéticas sino en las características ambientales en características sociales como la calidad de vida meterlas en un modelo matemático y poder decirle a usted cuál es la dosis precisa y exacta para su enfermedad y que no tengamos que seguir manejando las enfermedades basándonos en esquemas de dosificación y en medicamentos hechos en poblaciones muy distintas a la nuestra. Pero también viene la gran pregunta a mí nunca me han ofrecido ese servicio justamente por eso estamos acá porque tenemos que nosotros los que estamos trabajando en medicina personalizada tenemos que romper paradigmas en el sistema de salud con nuestros colegas que todavía piensan que la medicina personalizada es algo del futuro cuando es algo del presente. que no 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 no